Revolución salvaje por Feral Fahun 16. Las raíces burguesas del anarco-sindicalismo Nosotros favorecemos el desarrollo de un movimiento de trabajadores basado en la democracia directa, no sólo porque será más efectivo en la lucha actual contra la clase empleadora, sino también porque prefigura y sienta las bases para una sociedad de libertad e igualdad, sin autoritarismo o explotación extraído de un folleto publicado por la Workers' Solidarity Alliance Alianza de Solidaridad Obrera, una organización anarco-sindicalista En el siglo XIV o XV empezó a tener una transformación social que alcanzó su pico dramático en la guerra americana de independencia y en la revolución francesa Este periodo fue el levantamiento de la burguesía contra el sistema feudal y el poder de la iglesia católica En el lugar del feudalismo emergieron el sistema económico del capitalismo y el sistema político de la democracia política En lugar de permitir gobernar a una aristocracia no electa o a un rey, la democracia liberal demanda que sea el pueblo quien gobierne a través de sus representantes o su voto Como los anarco-sindicalistas arriba citados, la burguesía quería una sociedad de libertad e igualdad, sin autoritarismo o explotación Olmítanse las partes sobre los trabajadores y la clase empleadora Y Thomas Paine podría haber escrito la cita Por supuesto, los anarco-sindicalistas nos dirán que ellos no están usando las palabras de la manera en que lo hicieran los revolucionarios burgueses Les tomaría la palabra si no fuese por el hecho de que el anarco-sindicalismo refleja la ideología burguesa de formas mucho más significativas Más allá del mero hecho de tomar prestada su terminología Los valores sostenidos por muchos anarco-sindicalistas no difieren significativamente de los valores de los teóricos liberales más radicales Y su proyecto, sometido a examen, demuestra ser meramente la extensión del proyecto liberal Como ya he dicho, el sistema económico que llegó al poder con la burguesía es el capitalismo No me meteré en una larga descripción del capitalismo Basta decir que la cualidad definitoria del capitalismo, comparado con otros sistemas económicos, es la existencia de capitalistas No es la existencia de capitalistas, sino la producción de capital excedente para permitir una expansión económica continuada El capitalismo es un sistema altamente moral Es decir, requiere de valores que toman prioridad sobre las necesidades, deseos o codizas individuales Con objeto de expandirse sin fricciones Estos valores, que son esenciales para la expansión capitalista, son la producción y el progreso Cada adelanto tecnológico es, así, abrazado A menos que pueda mostrarse como una amenaza a la expansión ulterior del capital Para la producción y el progreso, es esencial el trabajo Y así, el burgués valora mucho el trabajo Y contrariamente al cuadro pintado por los propagandistas radicales del trabajo No es raro para los capitalistas trabajar muchas más horas que los obreros industriales Pero se trata de trabajo organizativo en lugar de trabajo productivo Aquellos que se las arreglan para evitar el trabajo Son la escoria moral de la sociedad capitalista Los parásitos apartados de la población trabajadora Los anarcosindicalistas abrazan cada uno de estos valores capitalistas Su meta es el verdadero dominio humano de la producción A pesar del alto nivel de evidencia antropológica de lo contrario Asumen que los pueblos primitivos pasaban la mayor parte de su tiempo Solo luchando por la supervivencia Y que es solo gracias a la producción de tecnología y su progreso Que podemos vivir las maravillosas vidas que todos tenemos ahora Y disfrutar de todas las encantadoras mercancías ¡Oops! Lo siento, estoy intentando ser sarcástico Los sindicalistas reconocen unas cuantas tecnologías específicas Como amenazas a la supervivencia Pero ven la tecnología en general Y el progreso en general como cosas positivas A la luz de esto, no es ninguna sorpresa Que hagan épicos cantos al trabajo Porque sin trabajo no habría producción ni progreso Como la burguesía Ellos ven a aquellos que evitan el trabajo como parásitos Véase Escucha anarquista De Chase Buffet El único problema real que tienen con el sistema capitalista Es que quien está al mando es quien está al mando Ellos preferirían que estuviese al mando un gran capitalista La Unión Internacional de la Población Trabajadora En lugar de los diversos individuos, corporaciones y estados Pero la estructura básica será la misma Como la burguesía Y quizá aún más que la burguesía Los anarcosindicalistas abrazan los valores esenciales al capitalismo Si la producción y el valor son valores positivos Haciendo el trabajo esencial Entonces la conformidad social es igualmente esencial Ya he dicho que la evitación del trabajo es vista como parasitismo Cualquier placer que no pueda ser mercantilizado Y así traído bajo el control de la producción No es ético El vagabundo, el vago, el gitano, el bandido Cualquier individuo que no haga ninguna contribución positiva a la sociedad Es condenado como un fracaso o un criminal Incluso el bohemio, el artista, músico o poeta inadaptado Es sospechoso a los ojos burgueses Por lo menos hasta que se encuentre la forma de recuperar Sus renegados impulsos creativos Esta misma actitud hacia aquellos que no encajan en la sociedad Es sostenida por los anarcosindicalistas El castigo de Chas Buffet De los marginales En Escucha Anarquista Deja esto bastante claro La forma en que la CNT despreció constantemente al bandolero anarquista Kiko Zabaté Mientras continuaba tomando y usando el dinero Que él les daba de sus robos Da verdadero asco A lo largo de su historia El anarcosindicalismo ha intentado apagar el fuego de los rebeldes desobedientes A veces a través de la persuasión Y algunas a través del insulto Para mover a los rebeldes anárquicos a conformarse y aceptar la sociedad Donde quiera que la rebelión anárquica fuese más allá de las reformas Que los anarcosindicalistas estaban reclamando Estos supuestos no creyentes en la ley Eran los primeros en gritar Delincuentes Terroristas Como la burguesía Quieren la producción para progresar sin fricciones Y eso requiere la conformidad social De la mano de la conformidad social Viene un amor por la paz social Es verdad que la burguesía ha explotado las guerras entre naciones Para expandir el capital Pero esto es siempre precario Dado que cualquier violencia puede perturbar el funcionamiento sin fricciones del capitalismo Solo la violencia instituida por las autoridades apropiadas Con una base racional y ética Tiene un lugar en la sociedad burguesa Los conflictos personales No solo no han de incluir la violencia física Sino que deben ser afrontados con cortesía Y resueltos a través de la discusión racional La negociación O el proceso debido Las pasiones no deben ciertamente escenderse La paz social Solo habrá de romperse Bajo las circunstancias más extremas Los anarcosindicalistas También valoran la paz social De las influencias burguesas en el anarquismo De Luigi Fabri Al Escucha Anarquista De Buffe Intentan advertir a los anarquistas Que se alejen de la expresión verbal violenta Irónicamente Intentando afirmar Que esto No proviene De las falsas concepciones Del anarquismo Creadas por la prensa burguesa ¿Por qué piensan Que la gente con coraje E inteligencia Para rebelarse contra la autoridad Aceptaría la palabra De la prensa burguesa? No lo sé Como la burguesía Muchos anarcosindicalistas Nos llaman A expresar nuestros desacuerdos Racionalmente Libres de pasión De una manera pacífica Cualquier expresión activa Violenta De rebelión individual Es considerada irresponsable Contrarrevolucionaria Y no ética Por muchos anarcosindicalistas Los perpetradores Son etiquetados En el mejor caso Como incautos Y más a menudo Como delincuentes comunes Y terroristas De hecho Fuera de una situación Revolucionaria Los anarcosindicalistas Rechazan la mayoría De las formas De actividad ilegal Como contraproducentes Pero ¿Es eso necesariamente malo? Solo el levantamiento De la clase obrera La autoridad apropiada En la teoría Anarcosindicalista Puede justificar la violencia Y esa violencia Debe ser racional Y ética Para mantener Los instrumentos De producción intactos Y hacer una transición A la producción Anarcosindicalista Tan libre de fricciones Como sea posible Los anarcosindicalistas También desean crear Una sociedad racional Ética Nos llaman A atacar La irracionalidad Donde quiera Y siempre que se presente El problema Que ven En la sociedad presente Es que no es Lo suficientemente Racional o ética Dado que la razón Es la fuente Del comportamiento ético Según su visión Debe prevalecer En todas las áreas De la vida No nuestras pasiones O deseos Sino nuestro egoísmo Racional Debe ser nuestra guía Dicen los sindicalistas Haciéndose eco De los utilitaristas Es tanto más racional Como más ético Si el productor Controla los medios De producción Proclaman ellos Mientras ignoran Alegremente La cuestión De si es posible Para cualquiera Controlar los medios De producción En una sociedad Industrial Tanto los teóricos Liberales burgueses Como los Anarcosindicalistas Quieren una sociedad Racional Ética Basada en la libertad De igualdad Y la justicia Garantizando Los derechos humanos Los dos Quieren una economía Que funcione Sin fricciones Con altos niveles De producción Que garanticen El progreso científico Y tecnológico Los dos requieren Paz social Y conformidad Para realizar Sus proyectos Es difícil No pensar Que sus proyectos Son el mismo Solo veo Dos diferentes Significativas Solo veo Dos diferencias Significativas La burguesía Ve la economía Como una fuerza Apolítica Que puede progresar De modo eficiente Y ético A través De la forma De empresa privada Los anarcosindicalistas Reconocen La economía Como una fuerza Política Que debe Por consiguiente Ser puesta en marcha Democráticamente Los liberales Burgueses Creen que La democracia Representativa Puede ser Su ideal Los anarcosindicalistas Creen que La democracia Debe ser directa Aunque nunca Parecen preguntarnos Si queremos Gastar Nuestro tiempo Votando Directamente Para todo Problema social Que surja El proyecto De los anarcosindicalistas Es en realidad Solo una extensión Del proyecto Del liberalismo Burgues Un intento De impulsar Ese proyecto Hacia su Conclusión Lógica Esto me lleva Al paralelismo Último Entre el liberalismo Burgues Y el anarcosindicalismo Un paralelismo No de ideas Sino de ignorancia Ninguno parece Capaz de reconocer Las realidades Del sistema social Bajo el que vivimos La actividad Cotidiana De los esclavos Produce esclavitud Freddy Perman Mientras hablan De libertad Y democracia El liberal Burgues Y el anarcosindicalista Ven ambos Solo las autoridades Humanas Que los controlan Están ciegos A las actividades Sociales En que participan Que son la verdadera Fuente de su esclavitud Así El liberal Burgues Está satisfecho Con librarse Con librarse De sacerdotes Y reyes El anarcosindicalista Añade A presidentes Y patrones Pero las fábricas Permanecen intactas Las tiendas Permanecen intactas Aunque los sindicalistas Puedan llamarlas Centros de distribución La familia Permanece intacta El sistema social Entero Permanece intacto Si nuestra actividad Cotidiana Ha cambiado Significativamente Y los Anarcosindicalistas No dan ninguna Indicación De querer cambiar Más allá De agregar La carga De gestionar Las fábricas O la carga De trabajar En ellas ¿Qué diferencia Representa entonces Que no haya jefes? Somos todavía Esclavos El cambio De nombre No exorciza La bestia Pero hay Una razón Por la que Ni el liberal Burgues Ni el anarcosindicalista Pueden ver La esclavitud Inherente Al sistema social No ven La libertad Como la capacidad Del individuo Único De crear Su vida Como elija La ven Como la capacidad Del individuo De llegar De llegar A ser Una parte Plena Y activamente Integrada En una sociedad Progresiva Racional Que la esclavitud Es la libertad No es una aberración Del pensamiento Estalinista O fascista Es algo inherente A todas las perspectivas Que atribuyen La libertad A la sociedad En lugar De al individuo La única manera De garantizar La libertad De tales sociedades Es suprimir La inconformidad Y la rebelión Dondequiera Que surjan Los anarcosindicalistas Pueden hablar De abolir El estado Pero ellos Tendrán que reproducir Cada una De sus funciones Para garantizar El funcionamiento Sin fricciones De una sociedad El anarcosindicalismo No realiza Una ruptura radical Con la sociedad Presente Busca meramente Extender los valores De esta sociedad Para que nos dominen Más plenamente En nuestras vidas diarias Ninguno de los Verdaderos rebeldes Los renegados Los bandidos Y los salvajes Espíritus libres Podría aceptar Una sociedad Anarcosindicalista Más que la sociedad Actual Tendríamos que Continuar Discordando Creando una ruptura Radical con la sociedad Porque no queremos Más control Sobre nuestra esclavitud Y eso Es todo lo que Los anarcosindicalistas Nos ofrecen Queremos quitarnos Las cadenas Y vivir Nuestras vidas Plenamente Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!